Basada en la novela homónima de Anthony Burgess, La naranja mecánica de Stanley Kubrick, el filme más emblemático del cine mundial del año 1971, llega en una apuesta teatral a México. El productor Sergio Gabriel se apoyó en el director Manuel González Gil para llevarla a cabo, pues la obra continuó en cartelera, tras montarla con éxito en su natal Buenos Aires, Argentina. Es un desafío muy grande, porque la película es una película muy emblemática y que ha impactado mucho en los años 70 y que es muy difícil sacarla de la cabeza y decir, bueno, voy a ver otra cosa. Pero la idea y el trabajo también que se hizo con la obra fue que sea una propuesta diferente. Está la novela, está la película, que ya tienen sus diferencias y esta obra tiene obviamente su adaptación tomada tanto de la novela como de la película, pero es una obra nueva. La adaptación fue tomada tanto de la novela como del filme. Junto con el director Manuel González Gil, se hizo un esfuerzo por recrear las escenas más representativas. Cuando Manuel, el director, y que hizo la adaptación me dijo de hacer la obra que la vengamos a montar acá en México, mi duda más grande fue cómo poder realizar tantas escenas, si recuerdas la película, en tantos distintos lugares, como que aparece en una casa, en una cárcel, en una plaza, como que hay muchas, muchas imágenes, se le buscó una vuelta de rosca para que ese espacio sea más un espacio onírico y los lugares donde suceden las escenas se construyan mediante objetos que van cambiando de lugar y así se va construyendo cada escena. La trama, fiel a su original, se trata de Alex de Larch, delincuente sociópata, drogadicto y ultraviolento, que ocupa su día a día en cometer fechorías junto a la pandilla Los Drugos. El elenco, elegido de entre más de 50 aspirantes, interpreta de 3 a 4 personajes y se caracteriza por su energía y potencia en el escenario. Es una obra que tiene mucha intensidad, la gente viene a ver la naranja mecánica por el nombre, por lo que le resuena y se encuentra con una obra que impacta. Uno se puede reír un poco, puede reflexionar, se va como con muchas sensaciones, pero tanto los actores arriba del escenario como los espectadores se quedan como con una energía bastante cargada después de ver la obra. Vigente a casi 60 años de la publicación de la novela y 48 de la película, la obra de la naranja mecánica se presenta de jueves a domingo en el Teatro Sogem Wilberto Cantón. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.